El objetivo del encuentro es articular de manera intersectorial e interinstitucional el diseño e implementación del proyecto para la transversalización de la perspectiva de género en estudiantes de educación superior, agentes estatales y organizaciones territoriales relacionadas directamente a la problemática. El proyecto, claro que es la charla de la diputada Portos en la universidad y bueno, la idea es que la articulación de las instituciones bajo la forma de acuerdo se comprometan a priorizar la perspectiva de género en sus tramos formativos. El compromiso tiene que ser acompañado por diversas acciones, o sea, con agentes, con dispositivos y la idea es básicamente que la diputada Portos nos dé los lineamientos para que nosotros después en cada uno de nuestros espacios podamos llevar al territorio la perspectiva de género. Entendiendo que los profesionales tienen que tener perspectiva de género sobre lo que deciden y sobre cómo actúan ante situaciones de violencia contra la mujer, y además entendiendo que el patriarcado es un sistema que atraviesa toda la sociedad desde sus orígenes, y con la idea de combatir esta cuestión cultural, nosotros como futuros profesores necesitamos formarnos con perspectiva de género.